¿Cómo te hago entender que a nadie extraño más que nada me hace falta más que tu presencia? ¡Hey! Te estábamos esperando Depresión Salsa El Tren de Monagas El Sello de Oriente Dime ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo arrancarte de mí? ¿Cómo evadir tu recuerdo? Dime ¿Cómo alejarme? ¿Cómo esconder este amor? Que está cien por ciento por ti Es algo que llevo por dentro y paso las fronteras de mi corazón Es algo que me arrastra a ti y aunque vaya con otra yo pierdo el control ¿Me estás volviendo loco? ¿O será que yo loco soy? Te tengo en mi mente, tu foto en mi llavero Y en mi pecho tu nombre en un corazón ¿Me estás volviendo loco? ¿O será que re loco estoy? Me paso las noches y me encanta estrategia A tu lado quiero estar y no Desde ya entran en sesión los responsables de este vacilón DJ Pedro DJ Guillermo Curé que no iba a verte nunca más Hoy me propongo olvidarte y no hay marcha atrás Heriste mis sentimientos con tu falso corazón Te di mi cariño y mi ser y me pagas tu traición Curé que no iba a hablarte nunca más Pero dime cómo hago para olvidarte de una vez Si no hay distancia ni olvido que me aparten de tu piel Aún te amo y no puedo olvidar tus caricias Aún te amo Aún te amo Aunque gure no hablarte ni verte Aún te amo Ven y hablemos un momento Y salvemos nuestro amor Aún te amo Y sueño contigo Aún te amo Y no dejemos que muere el amor Aún te amo Aún te amo Aquí está La gente seria El tren de Monaga Desde la pica Una llama se encendió Dentro de mí fuiste luz Con la fe casi perdida Y todas mis ilusiones Batiéndome en retirada Me encontraste un día Y te hiciste mi amor Entonces fue cuando empecé a vivir Pues tú derrotaste mi soledad No tuve espacio para nadie más Todo empezó a girar alrededor de ti Como una cara que no me resisto No me resisto ni puedo negarme A esa manera que no me resiste a la vida A esa manera que tienes de amarme Siempre te diré que sí Ella se marchó con otro hombre Y su huella en mi piel Y su huella en mi piel dejó Martirizándome Igual hice yo Para olvidarla Pero aún sigo en mi habitación Pero aún sigo en mi habitación Emborrachándome Ella Me espanta Ella Sin ella Pierdo la razón Ella Me acuerdo De ella Que cruel A veces el amor Producciones Pacheco Family Eventos Barbería Kobe Ryan La preferida Por todos Ella se marchó Con otro hombre Y mis tragos Hasta en mis sueños Veo Lo que está esperándome Pensarás que yo Podré olvidarla Pero ignora Que su ausencia Está matándome Ella Me espanta Ella Sin ella Pierdo la razón Ella Me acuerdo De ella Que cruel A veces el amor Producciones Melena Producciones y servicios HD Lo mejor en audio Y video Como decirle a esa mujer Que no puedo ser su amigo Como decirle que soñé Es la madre de mis hijos Le pido a Dios todos los días Me quité esta cobardía Para poder decirle que es La mujer de mi vida El tren de Monaga Desde la vida Estoy viviendo una mentira Y me contengo por temor De alejarla No tengo fuerzas Ni el valor De enfrentarla Y decirle en realidad Cuando la amo Estoy viviendo una mentira Es mi amiga Es mi amiga Y es mi anhelo Más que abrazarla El corazón Me pide a gritos Hoy quiero amarla Pero más fuerte Es el temor De alejarla No lloraré Ni perderé el control Si has de decirme adiós No moriré El tren de Monaga Que puedo hacer Si esa es tu decisión Tú por tu lado Y yo Lo intentaré No resisto más Esta cruel situación Tratarte con vivir Inútil resultó Yo sé que tuve Tus noches de amor Nena Yo te dejé entrar En mi corazón Nena Si como loco Te quise morir Te quise morir Y tú Esa paz Que da un rayo De luna Nena Tú La que un día Amarré a mi cintura Nena Si Como loca Te diste a morir Me amaste a morir Más mezclas por segundo En un mes Por minuto Ya no quiero discutir Te lo pido por favor Querida El tren de Monaga Si lo nuestro Fue un error Hoy lo pago Con tu adiós Querida Yo no quise lastimar Ni tu amor Ni tu amistad Querida Y me duele más que a ti Esta cruel separación Querida Es que no entiendes tú Lo que es amar Amar amor Amar a muerte No, no, no Es que no entiendes tú Que a veces el amor No se siente Oh, si Es que no entiendes tú Lo que es amar amor Amar a muerte Oh, no, no Oh, no, no Es que no entiendes tú Pero que suerte Pensar Que te decía Nunca jamás Podría alijarme De tu amor Pensar Que estaba en mí Que te dijera Una palabra Quédate Y ahora que no estás La nada se llevó Detrás de ti Una ilusión No importa si no estás No merecí jamás Ni siquiera pensar en ti El tren El tren de Monagas Pensar Que te decía Nunca jamás Podría alejarme De tu amor Y pensar Que estaba en mí Que te dijera Una palabra Quédate Y ahora Sin nada Pero Es tarde No puedo amarte más Solo me queda a mí Pensar Solo me queda a mí Pensar Tal vez Tal vez Te vi Quererte más Preocuparme Por ti Pero el destino Separó Tu amor De mi Amor El tren de Monagas Tal vez Te vi Portarme bien Ser un poco Mejor Ser un poco Cero aventurar Cero mujeres Hubiera sido Mejor Y ahora Yo Paso la noche Pensando en ti Y aunque te quiera que voy El recuerdo me mata Me quema Me abraza Te pido problemas El que yo me vaya Y ahora Paso la noche Pensando en ti Y adonde quiera que voy El recuerdo me mata Me quema Me abraza Tremendo problema El que yo me busque Sin tu amor Descubre Descubre Cada borde de mi piel Como la primera vez Que estoy entre tus brazos Despierta Despierta Esas dancias de mujer Que no puedo contener Cuando estás cerca de mí El tren de Monagas Eres mariposa Eres mariposa Y siempre se posa En mis desvelos Despliega tus alas Hacia mi lecho Yo surgo Yo surgo Yo surgo en vuelo Descúbreme Por dentro Y por fuera Sedúceme Y filtrete En mis penas Descúbreme Que tengo sed Y amarte Recorre Mi cuerpo Hasta saciarte Descúbreme Está mezclando Descúbreme Los mejores DJs de Monagas DJ Pedro DJ Guillermo Ya cansado estoy De pensar en ti Y desvelarme Toda la noche Ya cansado estoy De suplicarte Que vuelvas conmigo Una vez más Toda mi paciencia Se ha agotado Pero ahora más Te sigo amando Siento las caricias De tus manos Y el beso más dulce De tus labios Soy ave que vuela Cada mañana Cada mañana Si no estás tú No sé vivir No sé vivir Al estilo Al estilo El tren de Monagas No vuelvas tarde a casa Por favor no digas nada Solo quítate la ropa Y acuéstate Con tus manos Con tus manos en mi espalda Con tus manos en mi espalda Anunciando tu llegada Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Que duermas El tren de Monagas Cuando la noche termina Justo en la mitad del alba Se avecina un nuevo día Y no estás aquí Es que acaso Te diviertes Serme tan indiferente Y mientras tanto yo Me muero aquí Y pienso solo en ti En ti amor Pienso solo en ti En ti amor Busco algo más Es amor Que creer en ti En ti En ti amor Pienso solo en ti En ti amor Creo en lo que sé Y si es todo es culpa mía Por haberte amado tanto Por dejar a tu cuidado Mi corazón No seas ciencia cierta Porque todo te molesta Y mientras tanto yo Me muero aquí Y pienso solo en ti En ti En ti amor Pienso solo en ti En ti amor Busco algo más Amor Que creer en ti En ti En ti En ti amor Pienso solo en ti En ti En ti Creo en lo que sé El tren El tren de monagas Alimentame Te paso en ti En ti amor Alimentame Alimentame Con tus labios Como el sol sobre los míos Alimentame Ven y arranca de mi cuerpo este delirio Alimentame 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 Para reír y conversar, y caminar de cara al viento Necesito respirar, de ese aire que te rodea En mi piel quiero tener el mismo sol que te broncea Necesito acariciarte, y otra vez poder sentir La alegría de existir Ya no quiero más vivir, un sentimiento sin sentido Necesito descubrir, la emoción de estar contigo Ver el sol amanecer, y ver la vida florecer Como un día domingo Tener en cuenta que aún no hay tiempo Todo queda por cuenta de la emoción Tener en cuenta que aún no es cada tiempo Y dejar hablar la voz del corazón Producciones de Vanessa La destructora Producciones Star Music Caenia Sam La supertienda de la música Con la vida en las manos, y un te quiero en los labios Sé que un día de estos lograré que lo nuestro se haga realidad Si el maldito destino nos hizo vagar por distintos caminos Yo haré te lo juro hasta lo imposible por irte a buscar Por irte a buscar Con un beso en los labios, voy a seguir tratando Y es que el rastro de un alma que sufre y que extraña Es fácil de hallar Porque deja en el aire un aroma, el recuerdo que huele a cariño Y es más clara la huella de un beso discreto Que ha sido inmortal Que ha sido inmortal Cuando tú vuelvas conmigo de nuevo la vida será para mí La misma vida de antes, de retos constantes que fue junto a ti Cuando tú vuelvas conmigo de nuevo esta cama será para ti El más útil y excitante refugio de un beso que un día te di Amor Más de lo mejor El Tren de Monacas El Tren de Monacas El sello de Oriente A veces en silencio preguntas Con esa mirada que te conozco Queriendo saber cuánto y cómo Cuánto y cómo te amo Y yo sin decir nada te beso Mirándote a la cara fijamente Cuánto expresar de algún modo La voz del corazón y mi mente Cómo quisiera decirte cuánto te amo Cómo poder explicar lo que por ti yo siento Pero no encuentro palabras indicadas Pero no encuentro palabras indicadas Pero no encuentro palabras indicadas Que logren definir mi sentimiento Cómo quisiera decirte cuánto te amo Cómo poder explicar lo que por ti yo siento Pero no encuentro palabras indicadas Que logren definir mis sentimientos En mis ojos puedes ver que te quiero Aunque no siempre lo digas Te amo como a nadie en mi vida Sincero, sin razón, ni medida Cómo quisiera decirte cuánto te amo Cómo poder explicar lo que por ti yo siento Si es que no encuentro palabras indicadas Que logren definir mis sentimientos Que logren definir mis sentimientos Tienes que saber es lo último que pido Y estoy desesperado según mis latidos No me quedan de hecho por mi favor Ya me perdí, me viste a mi camino Quiero mirarte un poco y soñar que el destino Es junto a ti mi amor Quedaste un segundo aquí a hacerme compañía Y quédate tantito más Quiero sentirte mía Hoy me he dado cuenta que no había sentido Tanto miedo antes que yo no decido Que Dios hace mejor Y antes de perder, de vista en mi camino Quiero mirar un poco y soñar que el destino Es justo a ti mi amor Quédate un segundo aquí, es hacerme compañía Quédate un tantito más, quiero sentirte mía Desde la pica, desde la pica, el tren de Monagas Aparentemente, eras tan feliz Que yo no me atrevía ni a pensarte El tren de Monagas Muchos me dijeron que encontraste al fin Aquella otra mitad que un día soñaste Evidentemente, solo fue un error Aún tienes ese brillo en la mirada A pesar de todo, no se te olvidó Lo mucho que me gustan las caricias En la espalda No sé qué mentira le dirás Si tú sabes que al llegar Aún te tiembla el corazón Aparentemente tú le quieres, tú le amas Pero si esta casa hablara Pero si esta casa hablara Te diría lo contrario Aparentemente estas ganas De tocarnos, de sentirnos, de encontrarnos Fue creciendo con los años Evidentemente Evidentemente si hoy te abrazas Tal vez a vestirte con mi cariño Dile que nunca, mi amor podrás de ti despintarlo Que solo esperas, que te repita que te amo No lo quieres, no lo engañes Vamos dile, que te olvide Dile que vivo en tu memoria Cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia Y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos Sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios van Brillando sobre tu piel Tu piel El Tren de Monagas El Tren de Monagas El sello de Oriente Una noche de fiesta En el escenario DJ Pedro Tu silueta aparece entre la gente DJ Guillermo Yo cantando y mi voz estremece Pues juraba que tú no vendrías Pero no fue así Ya estás aquí Ya estás aquí Créeme No imaginaba Tener conmigo la fortaleza que tú me dabas Créeme Porque lo siento Que nunca más volveré a fallar en mis sentimientos Yo te juro Yo te juro Que ella para mí no vale nada Yo te juro Que mi vida sin tu amor no funcionaba Gracias por estar conmigo Gracias por estar conmigo Gracias por esta oportunidad Si tuviera más palabras que decir Cuando el hielo de tu olvido viene a mí Estar yo sin ti Es mi soledad Ya llevo más de mil noches sin dormir Y yo solo tengo mente para ti Mis sentidos se lo pesen de dolor Culpable eres tú Es inútil olvidar Lo que siento yo Por ti Me siento tan solo Yo siento amor Soy tarde gris Somos Lo más sonado de Maturín Somos Una sola cara El tren de Monaga Siempre viví Te merezo al amor Malherido salí De un viejo amor Cuando llegaste tú Estaba lleno en dolor Y comencé a sentir Que había un mañana El amor A mi vida le das Mucho más que el amor Porque eres la razón Para poder respirar Entre alas de cal Entre alas de cal Viajaremos los dos Juraste mi corazón Mi vida le das Por ti Por ti Comienzo yo a vivir Por ti La vida comprendí Por ti Por ti No quiero permitir Que nuestro amor Si se acabe Seré siempre de ti Por ti Por ti Comienzo yo a vivir Comienzo yo a vivir Por ti Por ti La vida comprendí Por ti No quiero permitir Por ti Que nuestro amor Por ti Me parece que no lo lograrás Si soy gota de lluvia En tu fuente Antídoto en tu enfermedad Ah Tú No podrás arrancarme de ti No será fácil En tu pecho Soy raíz Me he convertido En átomos que te forman Si ni en tu vida No hay sentido Ni razón Yo siempre seré la llama Que a ti te quema Me siento como un suspiro En tu ansiedad Me piensas mojas tu cama En tus tibios sueños Despertando en ti El deseo de volverme a amar Tu cuerpo es tu cuerpo Llama a mi cuerpo Tu piel a mi piel Anelas tenerme cerca Y darme placer Deseas intensamente Que te hagan mía Gota a gota Sensualmente En calmar tu ser Antídoto Tu cuerpo me llama Antídoto Tu piel Tu piel a mi me reclama Antídoto Quieres estar conmigo Solo conmigo Antídoto Yo soy calor Cuando tu tienes frío Producciones Achantes Activo Producciones Pacheco Family Eventos Barbería Kobe Bryant Star Music Arte Creativo Producciones Melena Producciones y Servicios HD Inversiones Irving Que tuya tu pasión Siempre en mis venas Que me hagas olvidar Los amores del ayer Siendo solamente tú Y nadie más Cuando pierdo la razón Por no tenerte Llega a mi una obsesión Llega a mi una obsesión De entretenerme Es cuando empiezo a jugar Y ya no encuentro como parar Solo sé que pienso en ti Y en nadie más Quiero sentirte Quiero besarte Hacer de mi calma Hasta distante Quiero Ser tu amor Ser tu amor Que con tu fuego Encienda mi cuerpo Y no mantengas Siempre ardiendo Quiero Ser tu amor Te pasas el tiempo Diciéndole a todos Que ya no me quieres Que ahora sí se acabó El Tren de Monagas Tren de Monagas ¿Por qué no le cuentas También tus gritos De placer Cuando te hago el amor El sello de Oriente ¿Por qué tanto orgullo Enfrente de otros Si a solas conmigo Que no eres de amor? ¿Será que te gusto Pero no me quieres? Dímelo Mírame a la cara Dímelo de frente Dímelo que sientes No me engañes más Mírame a la cara Dímelo que sientes De una vez por todas Dime la verdad ¿Será que te gusto Pero no me quieres? Dímelo Dímelo ¿Será que te gusto Pero no me quieres? Dímelo El Tren de Monagas El Tren de Monagas Yo mismo no estoy confundido ¿Qué pasa llamándote? Llamándote Llamándote El que roba minutos al tiempo Puede estar amándote Trenadito Trenadito Lo encuentro a tu lado Y todo correo Y a ti Se acelera Se paga Se enreda Se aluda El corazón Que tanto pero es así Te quiero y no lo puedo evitar Te alejas al sentir de mi voz Y me he quedado sola Y me he quedado sola Que lloras también Lo sé No quieres pero Sientes amor Me duele saber Que como yo Que te has quedado sola Porque tú La que me dio tu corazón La que en un beso se entregó La ser incierta de la historia De mi vida Solo tú Enamorada del amor Ilusionada por vivir Compenetrada hasta el final De mi existencia Solo tú Mi vida Justo al lado Es mi amiga Y no tengo el valor yo de decirle que yo estoy enamorado de ella Este puesto está ocupado Pero herido al corazón Herido de un amor que la maltrata no la ama No la ama no Que poco hombre Que poco hombre es Pero a la vez afortunado porque tiene la mujer que yo quisiera tener Que poco hombre es Es que tú tienes a tu lado el que te humilla y te maltrata de este lado ves Que poco hombre Concombe 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 Solo pienso que si ella fuera mía Yo le diera lo más lindo, más hermoso, lo que ella me pidiera Yo le diera Pero entonces ya me dice Que difícil que escapar Yo le digo que esta noche es el momento, es el momento ideal Tú decides cuando quieras escapar o espero quiero verte al lado de ese poco hombre Que poco hombre Que poco hombre es Que poco hombre es Que poco hombre es Pero a la vez afortunado porque tiene la mujer que yo quisiera tener Que poco hombre es El que tú tienes a tu lado el que tu niña te maltrata de este lado ves Todo hombre, todo hombre, todo hombre El Tren de Monaga Voy a comenzar a olvidarte de una vez Arrancando de mi mente este amor tan deseado Voy a prometerme No volver a dedicarte Otro sueño de mis noches Un suspiro apasionado Voy a comenzar Este tanto de mi vida Tus recuerdos y caprichos Tus rencores y mentiras Voy a prometerme Olvidar aquel pasado Que me llevas hasta el fracaso Por tu amor apasionado Voy a prometerme No volver a verte Aunque me muera por tenerte Aunque en mis noches yo te nombre De repente Aunque en mi cama encreñe el roce de tu piel Voy a prometerme Voy a prometerme Olvidarte al despertar en la mañana Te encontrabas a mi lado aquí en la cama Y hoy despiertas en sus brazos junto a él Voy a prometerme No volver a verte Y aunque sufra de amor Y aunque sufra de amor No sabré sobre poder Voy a comenzar Desterrando de mi vida Tus recuerdos y caprichos Tus rencores y mentiras Voy a prometerme Olvidar aquel pasado Que me llevas hasta el fracaso Por tu amor apasionado Voy a prometerme Voy a prometerme Voy a prometerme No volver a verte Aunque me muera por tenerte Aunque en mis noches yo te nombre De repente Aunque en mi cama extrañe el roce de tu piel Voy a prometerme Olvidarte al despertar en la mañana Olvidarte al despertar en la mañana Te encontrabas a mi lado aquí en la cama Y hoy despiertas en sus brazos junto a él Voy a prometerme No volver a verte Y aunque sufra de amor Y ya ves otro poder Te noto muy extraño Un poco distraído Cuando estás a mi lado No te he pensado Y lo veré El Prente Monaco No me amas como antes Ni besas como antes Y sin ningún motivo Y tú estás conmigo Mi hijo, ¿crees que no me doy cuenta, que mancha tu camisa, que dejo su perfume, marcada malicia? ¿Qué te dio esa mujer, que yo no pueda darte, dime que tiene ella, que yo no pueda darte ¿Qué te dio esa mujer, que yo no pueda darte, dime que tiene ella, que yo, que yo no pueda darte El tren más rápido, afincando terror, desequilibrando a las copias Como una luna sin cielo, como un viajero sin camino, voy sin saber dónde ir Desde que tú ya no estás conmigo, era tan fácil dejarme Cambiar de golpe nuestro destino, era tan fácil vivir Con alguien nuevo puesto en mi sitio, y yo, no tengo estrella que seguir Me encuentro un hombro en que llorar ¿A dónde amor? ¿A dónde voy sin ti? Sin unos labios que besar, sin sueños nuevos que vivir ¿A dónde amor? ¿A dónde voy sin ti? Como una nave sin rumbo, como un arcoíris sin colores Al separarte de mí, has derrumbado mis ilusiones Y hoy, no tengo estrella que seguir, no encuentro un hombro en que llorar ¿A dónde amor? ¿A dónde amor? ¿A dónde voy sin ti? Y yo, no tengo estrella que seguir, no encuentro un hombro en que llorar ¿A dónde amor? ¿A dónde voy sin ti? Yo, tengo estrella que seguir, no encuentro un hombro en que llorar Si no te tengo junto a mí Yo, no tengo sitio a dónde ir Sin unos labios que besar, sin sueños nuevos que vivir Yo, no tengo sitio a dónde ir Soy el punto donde nadie quiere estar Tampoco desean mi lugar Yo, no tengo sitio a dónde ir No encuentro un hombro en que llorar Desde que tú, ya no estás conmigo Yo, no tengo sitio a dónde ir Como una luna sin cielo Como un viajero sin camino Voy sin saber a dónde ir Yo, no tengo sitio a dónde ir Yo, no tengo estrella que seguir ¿A dónde voy amor sin ti? Amor sin ti Yo, no tengo sitio a dónde ir Y todo me parece tan distinto Yo, no tengo sitio a mí Yo, no tengo sitio a dónde ir Yo, no tengo sitio a dónde ir Gracias por ver el video.